¿Qué es la reelección? El problema del periodo no le hace directamente a la corrupción, es más, se ha demostrado que muchas autoridades en un solo periodo han hecho lo que han querido. Entonces ahí es lo que se requiere, ya no es solo la actuación de los organismos electorales, ni el método de elección, ni normas como hemos señalado, sino la actuación de otras instituciones que tienen que hacer su trabajo. Yo quiero realmente felicitar a RPP por esta campaña que ha iniciado y comidas por el 2016, es necesario que todos nos involucremos, si no la de siempre, luego nos lamentamos casi inmediatamente. Como si hubiera sido otro que eligió. En nuestro parlamento lo hemos elegido nosotros, no los bolivianos, ni los chilenos, en venganza han elegido lo que tenemos, mucho menos.